¡Botería! Señorita Me gusta tu bolsa ¿Neta? ¿Sí? ¿Te gusta? Mucho, sí De hecho, me encanta Quiero una así Vamos por un café Yo sé Yo te ayudo Te ayudo con los boletos ¿Me vas a ayudar a vender? Sí, soy una gran vendedora Soy muy convencente, de hecho ¿Neta? Ve, te estoy convenciendo de ir ¿Cómo creer que te gusta ser diseñador? Me encanta Es que lo amo No, es que es lo máximo para mí Te lo juro, es así mi mayor inspiración ¿Verdad? O sea, mira, imagínate que Después de mi hermano y mi papá Es la única persona que en este mundo me inspira a respeto El único hombre, o sea, lo amo Lo amo, muy cañón ¿Y tu nombre? ¿Bueno? ¿Qué onda? Oye, este... Estaba pensando en mandar al driver por ti ¿Cómo ves? Pues, te mando, no ¿Me mandas tú tu dirección? Sí, sí, es cierto Ahorita te la mando, ¿va? Hola ¿Cómo estás? Qué bueno que viniste ¿Estás bien? Sí Casi me caigo Qué linda estás Ay, muchas gracias ¿Lo hiciste tú también? Pues sí, más o menos Siéntate que no muerde Es un platillo especial de la casa Coco, va, no se lo hacen a cualquiera, ¿eh? Órale Oye, pues está bien rico, ¿eh? Está bueno, ¿no? Pero no sabe a Coco Eso es porque no tiene Coco Pero le podemos poner Coco la próxima vez Coco